Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del grave incendio que ocurrió a las horas de la mañana en el campamento Dignidad de la Comuna de la Florida, es que luego de que se conociera ampliamente del incendio en la prensa, rápidamente el alcalde Carter asistió a la zona para gestionar las ayudas a las personas, y donde luego de que la gente actuara de forma totalmente efusiva y furiosa en contra del alcalde, se viviera un fuerte cruce de palabras luego de que el delegado presidencial Gonzalo Durán, asistiera al lugar y conversara con Carter. Durante el registro en el que se apreciaba tanto al alcalde Carter como al delegado Durán rodeados de la prensa y de los habitantes del campamento, en cierto momento el delegado se acercó al alcalde para conversar acerca de las ayudas que gestionará el gobierno de Gabriel Boric para capear las consecuencias del incendio, ante lo que Carter comentó que las gestiones debían haberse hecho antes, puesto que fue el mismo Edil quien había advertido de la situación al gobierno. Sin embargo, quizás el momento más tenso vino luego que el alcalde Carter increpara duramente al delegado de Gabriel Boric por las promesas incumplidas con el municipio y el campamento. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Ahora se está dando el diálogo finalmente entre el delegado presidencial y el alcalde Carter quien ha estado desde que terminó el punto de prensa en este mismo lugar detenido, mientras aceptaba a pocos metros de él, el delegado presidencial dando sus declaraciones, generando también toda esta situación muy tensa en los alrededores con los distintos vecinos acá del sector que nos han detenido en decirle cosas al alcalde en todo momento y hay un contingente que yo me atrevo a decir que son 30, 40 efectivos entre carabineros y seguridad municipal que está en los alrededores, prestando esta cobertura también para prestarle seguridad. No sé si esta reunión se podría a lo mejor tener en otro lado y no acá, porque finalmente genera toda esta situación en donde tenemos en paralelo la emergencia que sigue en desarrollo y acá este punto entre las autoridades que están dialogando finalmente. Está casi imposible acercar el micrófono para escuchar lo que están hablando. El hecho, la historia se construyó de la siguiente forma, el día 4 de julio había un desalojo programado. Sí. Tú me pediste que... Que iba a ser un desalojo que probablemente hubiera sido... Pero espérate, bueno, pero no me puedes, yo te escucho atentamente todo tu discurso. Ok. 4 de julio. Sí. Tú me llamas de parte del gobierno para que nos pusiéramos a trabajar y yo te dije me parece bien. Sí. Lo correcto, ¿cierto? El día 8 de julio hablamos con Monsalve y planteamos que en septiembre esto tenía que estar resuelto. Aquí te conste y están las actas. Sí. Entonces, yo lo único que te pido, que no distraigamos la atención y no tratemos de transformar hechos. La famosa mesa de que partita nunca ha existido. Es una mentira. Segundo. No es cierto, pero no voy a tener un... No, 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 pero... No, porque es que podemos ver las reuniones en las que hemos estado los tres sectores. La municipalidad, el gobierno... Gonzalo, la pregunta es la siguiente. El ministro Montes le ofreció a estas personas un terreno. Pero, pero Rodolfo, no... Pero hazte cargo entonces lo que tú dices. Alcalde. Hazte cargo, Gonzalo, porque es muy fácil venir. No, no, no. Se lo aplauso de la toma. No es fácil. No es fácil. Yo vengo... No es fácil y yo vengo a trabajar. No, no. No vengo ni a recibir. Hasta el minuto... Hasta el minuto... Ni siquiera sabía si había... Gonzalo. Hasta el minuto... Está bien, pero no me digas eso porque no corresponde. Gonzalo. Los hechos. Los hechos son. Los hechos son. Los hechos son. Y le ofreció a los vecinos un campamento transitorio. Los hechos son. Y nosotros, por escrito a tu gobierno, le dijimos que estábamos dispuestos... A nuestro gobierno. A nuestro... A nuestro... De todo el país. Gonzalo. Qué bueno que hayas cambiado vino en... Siempre he pensado. Me parece bien. Siempre he pensado. Perfecto, Gonzalo. Mira. Como alcalde trabajé... Gonzalo, Gonzalo. Con otros gobiernos también siempre he trabajado. Gonzalo, Gonzalo. ¿Quieres debatir de eso? No, no, no. Creo que no vas a ganar esa edad. No quiero debatir de eso, pero lo que no quiero... El ministro Montes vino... El ministro Montes vino... El ministro Montes vino... A dos cuadras de distancia... ¿Pero por qué quieres abrir un debate de algo que...? Porque tú lo quieres ocultar, pues. No, no quiero ocultar nada. Quiero trabajar. Quiero trabajar. ¿Por qué no le cuenta la opinión pública que el ministro Montes le ofreció un terreno a estos vecinos para sacarlos de acá? Mira, tú le has contado muchas cosas a la opinión pública. Está por escrito. Está por escrito. Basta con que lo digas tú. Está por escrito. Está por escrito. Yo estoy abocado a trabajar. Está por escrito, Gonzalo. Y mi responsabilidad es, primero... Gonzalo, ¿por qué estás evadiendo el tema? No estoy evadiendo el tema, pero esto no es un debate público. No, Gonzalo. Esto no es un... Estamos en la calle con la familia... Acá hay dos... Yo te pido aquí... Hay dos hechos que están contando porque... Mira, porque... Gonzalo, no es un debate. Es hablar con la verdad. Hay que ponerse a trabajar. Gonzalo. No, no. ¿Quieres hablar con la verdad? Con la verdad. La verdad es que tú querías hacer un desalojo. Yo hubiera sido violento y les hemos propuesto un camino de retiro programado. Y hemos trabajado juntos y vamos a seguir trabajando juntos. Bueno, oiga, solamente para que no perdamos de vista que hay un incendio con decenas de personas en riesgo que está ocurriendo a metros de ahí. Están en una discusión que me parece que es absolutamente estéril en el momento en que la están teniendo y en el lugar. Están rodeados de guardias de seguridad. A lo mejor ustedes no lo ven, pero alrededor hay una serie de pobladores que están inquietos, están alterados, los ánimos están por las nubes. O sea, pienso y lo digo con mucha amabilidad y con mucha cautela que no sé, no es el lugar ni es el momento. Creo que todo este rato que ha pasado, no sé en qué está la tragedia, Natasha. O sea, yo creo que lo que estamos viendo ahora es una vergüenza. No puedo creer que por un incendio ambas autoridades se tengan que poner recién a conversar entre medio de todo lo que está pasando y un incendio que todavía no está controlado. Hay al menos 50 viviendas totalmente destruidas según la información preliminar. O sea, de verdad que el foco es otro en estos momentos. Ayudar a la gente me parece una vergüenza lo que estamos viendo acá. En resumidas cuentas, es una ineficiencia por parte del mundo de la política en donde no se ha podido. Este es el reflejo de lo difícil que ha sido ver el tema de los desalojos, de las tomas. O sea, de verdad que es una vergüenza. Vamos a seguir escuchando esta conversación que ya lleva no sé cuántos minutos. Lo que acabo de decir, que lo vamos a trabajar colaborativamente, lo ponemos a disposición. Gonzalo, Gonzalo, no me trates de hacer callar con gritos. No te estoy haciendo callar, quiero avanzar. Te estoy diciendo dos cosas que me parecen relevantes. Nosotros tenemos que ir a preocuparnos de tener a toda la gente que está sinistrada, con agua, con comida. Y yo valoro que vamos a trabajar en eso de acuerdo. Lo único que yo te estoy pidiendo es que no vuelvan a actuar igual que actuaron en donde se comprometieron en un mes en tener respuesta y estamos seis meses después sin respuesta. Y eso está por escrito, Gonzalo. Yo entiendo que tú tienes que dar la cara por este tema, pero los hechos son los hechos y no las palabras que tú tienes. Los hechos son que vamos a seguir trabajando para el retiro programado en la toma, con sentido de urgencia, y voy a buscarme esa tarea. Gonzalo, no se responde. Se terminó el diálogo, muchachos. Se terminó el diálogo finalmente acá con la última frase. Lo concreto que le dijo el delegado es que vamos a terminar viendo el tema del retiro, programado. Esos son los hechos. Esa fue la última frase que lanzó. A ver... Y creo que ahora, creo que ahora se va a ir el... José. No, a ver, nadie está avalando. Aquí todos escuchan lo que quieren y es el problema que tenemos como país. Por eso somos un país mediocre. Somos, me incluyo. Somos un país mediocre, no hemos alcanzado el desarrollo y estamos lejos de hacerlo. Porque un elemento fundamental para el desarrollo es lograr establecer diálogo y lograr construir universos comunes cuando nos comunicamos. Porque si cada uno escucha lo que quiere y entiende lo que quiere, la verdad es que nunca vamos a poder dialogar. Tal como se puede apreciar en el registro, la inacción del gobierno y la evidente ineptitud del delegado Gonzalo Durán han quedado en evidencia tras su presencia en el campamento Dignidad, luego del devastador incendio que afectó gravemente a la comunidad, pues, a pesar de las advertencias reiteradas del alcalde Rodolfo Carter, el Ejecutivo, mediante su representante, se negó rotundamente a tomar las medidas necesarias para evitar una tragedia de esta magnitud. En ese sentido, es completamente inexplicable como el delegado, quien debería ser responsable de la seguridad y bienestar de las personas en situaciones tan vulnerables, optó por ignorar las señales de riesgo, demostrando así una falta absoluta de criterio y capacidad para anticiparse a los problemas evidentes. Así, esta actitud de desdén no hace más que reflejar el distanciamiento del gobierno de Gabriel Boric respecto a las verdaderas necesidades de las comunidades que realmente necesitan apoyo. Al priorizar sus intereses ideológicos sobre la acción efectiva. No obstante, esta lamentable inoperancia y la falta de liderazgo del delegado Durán han dejado al descubierto una gestión enormemente deficiente, que lamentablemente sigue utilizando discursos vacíos en lugar de tomar acciones concretas que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y prevengan futuras catástrofes. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.